Y los puntos que vamos a profundizar el día de hoy serán actitud positiva, enfoque, creencias potenciadoras, lenguaje corporal y emoción, romper con paradigmas, declaraciones y gratitud. Busquen un cuaderno, un lapicero, porque hay mucho por aprender el día de hoy, mucho por compartir y con lo que nos vamos a ir para practicarlo día a día. ¿Y cuál es tu ritual al levantarte por la mañana? Vamos a analizarnos un poquito. Una mañana, un lunes en la mañana, mientras me cepillaba los dientes, me sorprendí declarando lo siguiente. De pronto, un primer pensamiento apareció por mi cabeza. Decía, ay, Dios mío, un día más. Tengo que aguantar al pesado de mi jefe. ¿Cómo quisiera volver a mi vida anterior? Antes de la pandemia, cuando trabajaba sola, cuando nadie me mandaba, cuando yo monitoreaba mis horarios, cuando yo organizaba mi vida. Luego, empecé a contarme las arrugas. Apareció el desgano y el aburrimiento. Entonces ya no era un pensamiento, ¿verdad? Fue un estado anímico. Tomaron una decisión y dije, mejor no voy a trabajar, me hago la enferma. Llamo a mi jefe, le digo, mira, me dio, creo que tengo COVID, no sé, me quedo en casa. De pronto me siento infeliz, me siento con desgano, me siento sin ganas de hacer nada. El lunes, por favor, es el mejor. Siempre declaré que era el mejor día de la semana. O sea, supuestamente, si es el mejor día de la semana, ¿por qué me siento así? ¿Pensamientos? Esos pensamientos nos generan creencias. Esas creencias que luego se convierten en declaraciones. Allí es donde surgen las emociones. Que se convierten en sentimientos. Y finalmente serán las acciones que tomaremos. Y la que debe cambiar sus pensamientos soy yo, ¿verdad? Sí. Bien. Decidí prepararme el mejor jugo de la semana, hacer un poco de ejercicios, saqué a pasear a mi perro, agradecí por la vida, por la salud que tengo, y decidí, declaré que hoy sería un día ganador. Adiós. 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 Gracias.